Luego del desafortunado y negativo hecho registrado el día de ayer en inmediaciones del corregimiento de Puente Sogamoso, en el que se conoció el deceso de dos hombres quienes perdieron la vida a producto por impactos de tiros de gracia, las autoridades competentes hacen su pronunciamiento sobre este lamentable caso. Se presentó un hecho lamentable en la jurisdicción de Puerto Wilches, más concretamente sector rural del corregimiento de Puente Sogamoso, en donde cerca de las 11 y 30 de la mañana unidades que se encontraban realizando actividades de prevención, educación, en un colegio allá del corregimiento, igualmente actividades comunitarias allí en esta jurisdicción, son alertadas del hallazgo de dos cuerpos sin vida en sector rural de este corregimiento, aproximadamente a tres kilómetros, en un sector conocido como Los Nogales. Estos dos cuerpos sin vida encontrados en jurisdicción de Puerto Wilches son investigados por las autoridades competentes, sin embargo ya se conocen detalles sobre uno de los hombres quien sí fue identificado y en el que también se pudo conocer de sus antecedentes penales. Una investigación que se ha adelantado por la policía judicial y las primeras pesquisas que se realizan al lugar de los hechos, se puede determinar que uno de ellos es plenamente identificado, es una persona de cerca de 26 años de edad, el cual tenía antecedentes por porte y tráfico de estupefacientes e igualmente por fuga de presos. La otra persona todavía no se ha logrado identificar y se encuentra esa situación en investigación. Se presume que esta decisión tomada por los criminales fue debido a un cruce de palabras en lo que los llevó hasta donde se conocieron detalles de lo sucedido. Según informaciones y según la ubicación de la motocicleta, la cual se encuentra debidamente parqueada en cercanías a los dos cuerpos, se puede presumir que estas dos personas fueron citadas hacia ese sector y una vez ubicados allí, al encontrarse con las personas o la persona que le ocasionó las lesiones mortales, previo a algún cruce de palabras, pues sufren esta agresión que desafortunadamente termina con la vida de ellos. Gracias. Gracias.